Ningún hombre es labia. Hay mujer inteligente que se hace la bruta para hacértelo creer. Pogamos ejemplo. Tú estás con una chica en un bar. ¿Ah? La típica del hombre. Tercera salida hay que descontarse o no. Ya no vas a estar gastando por gusto. Y así el típico galán con voz de locutor que te dice Mi amor, ¿qué tal si después de ver los capos de la risa nos vamos a un lugar donde tú y yo podamos estar tranquilos y podamos conversar los dos? ¿Tú crees que la mujer es imbécil y no sabe a dónde la vas a llevar? Y aún así te huevea porque te pregunta ¿A dónde? Es verdad. Es verdad. La mujer, como todavía es temprano, quiere seguir chupando, quiere seguir divirtiendo. Entonces, no, esperemos que va a salir el guardia Pihuave. Ay, también quiero ver al cubano. Ay, por Dios, déjame verlos. No, ya, y sigue. Bueno, está bien, más, tú sabes, cervecita, pilsener, light. Hay que darle para entonarse. Mi respeto. Entonces, a las dos horas te dice Mi amor, vamos a ese lugar donde tú y yo podamos conversar y estar tranquilos que hay mucha bulla, mucho calor. Y la mujer te dice Bueno, ya vamos, pero esto lo vamos a conversar. Debajo del hotel, la mujer todavía te dice ¿A qué? Y el hombre no se le puede escapar, pues no. El avia, según el el avia. Mi amor, solo vamos a conversar. Si tú no quieres, no pasa nada. Y la mujer empieza a subir Y el tirado a galán, a bacán y a labia Atrás dice A papá Como que la mujer es tan bruta Que arriba no sabe que le espera una guasa malletiza Que da miedo, ¿eh? Una sabe ¿Para qué cree que una sabe que sube un hotel? ¿Tú sabes cuándo te subes a un autobús? ¿Para qué subes? ¿Tú sabes cuándo vas a un hospital? ¿Para qué subes? Y cuando subes a un hotel ¿Para qué subes? ¿Qué jugar cartas? ¿Qué mierda vas a subir? Mujer sabe Hombre estúpido Que te crees labia Arriba empieza el toqueteo Cuando el hombre se convierte en pulpo Que te saca dos manos de acá Y te saca tres de la nada Tú dices Oye, espera Oye, no, no, no Viste No Me engañaste Yo no vine para él No No, no No, no, yo me voy No, yo me voy No, yo me voy No, no No, no No, no No, no No, no Tú me engañaste Y ya después de besos Va, besos Viene una Y el hombre al oído Te dice la frase clave Déjate llevar ¿Sabe qué es lo bueno De contar estas experiencias Que todos ustedes Se sientan identificadas Y es verdad Y una dice Dios mío Ahí empieza Todo Todo Con luz prendida No hay chance De apagar nada Y tiene que entrarnos La pulcritú Después que nos han visto En pelota Espírate por favor Que me voy a vestir No me mires Y ahí Para terminar Con broche de oro Empieza la lloradera El hombre dice ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? No vais a pensar mal de mí Te lo juro Yo no soy así No sé qué me pasó Y el hombre dice Pú chica La convencí Me la traje Ha sido la man ingenua ¿Cuándo vas a ser ingenua? La mujer psicológicamente Te trabajó esa noche Chupó Bailó Disfrutó Tuvo un buen sexo Te lloró Te hizo sentir como el rabo Y vas a hacer labia Ándate a la mierda Ándate a la mierda